El tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, a cargo del fiscal Aladino Lazo Pacheco, logró una importante sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad efectiva en contra de los efectivos policiales Roosevelt Armando Piupiayi, Taipe, Carlos Enrique de la Cruz Taipe y Jesús Luis Medina Cahuana, por delito de cohecho pasivo impropio. El delito quedó comprobado tras demostrar la solicitud de 300 soles de forma indebida por parte de los efectivos para realizar la ubicación y captura de una persona requisitoriada. Estos hechos sucedieron el 21, 23 y 24 de agosto del 2012, cuando los sentenciados trabajaban en la comisaría del Distrito del Tambo. Además, los policías también recibieron al margen de la ley gasolina y alimentación por parte de la denunciante. Los tres sentenciados se encuentran inhabilitados por el periodo de cinco años para ejercer o tener cargo público. Además, deberán pagar una reparación civil por el monto de 30.000 soles de forma solidaria en un periodo máximo de tres meses. Los efectivos sentenciados fueron trasladados al centro penitenciario de Huancayo.